Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Rafael Caguac, lamentó el traspié que retrasa la ejecución del proyecto del mejoramiento integral del edificio que alberga a la Cuarta y Quinta Compañía de Bomberos de la Comuna, junto al Cuartel General, ubicado en calle Manuel Antonio Mata 796. El proyecto de más de 800 millones de pesos, con financiamiento regional y ejecutado por el municipio de Osorno, se quedó entrampado en una falencia de la empresa oferente que se adjudicó la construcción, según informó el superintendente Rafael Caguac. Bueno, se hizo una licitación pública, a través de la página correspondiente, y de las ocho empresas que primero hicieron la visita de terreno, solamente una empresa postuló al proyecto. Hay unas pequeñas observaciones en dicho proyecto. Nos entrevistamos con el señor alcalde, Eugenio Bertín, a objeto de saber en qué estado se encontraba esta licitación, y manifestó que se va a contactar con la comisión evaluadora del proyecto, para ver si ahí se puede solucionar, porque son pequeños detalles, que son factibles de solucionar, con lo cual se podrían llamar, es decir, iniciar las obras correspondientes. La autoridad bomberil destacó que esta iniciativa fue presentada a fondos regionales por el municipio, todo ello en coordinación con las autoridades bomberiles, que trabajamos en el diseño de este proyecto, sin embargo, han surgido objeciones a ciertos aspectos del proyecto, indicó. Nosotros estamos muy contentos de que por lo menos hay un oferente que acá es de la ciudad, y con lo cual tenemos, se le conoce su experiencia en las construcciones y reparaciones de los edificios, y esperamos que estos pequeños problemas se solucionen y se puedan seguir adelante con la licitación propiamente tal. Son problemas un poco de los ítems que están establecidos, del ítemizado, en la cual faltó aclarar algunos pequeños detalles. Usted sabe que en todas las licitaciones públicas tienen que atenerse a como se llama a la propuesta, pero es solucionable. Así que, en ese aspecto hay que tener un poco de paciencia, hemos esperado bastante tiempo, podemos esperar por lo menos 30 días más. Se trata de las obras tales como la conservación de las fachadas exteriores, cubiertas, dormitorio de los voluntarios, oficinas administrativas, revestimientos interiores, junto a la reposición de las instalaciones eléctricas, equipamiento y pavimentos interiores de las salas de máquina, todo ello en 2.284 metros cuadrados de superficie, explicó Rafael Cahuac.